Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China a tu cocina. Anteriormente les hemos presentado varias comidas de relleno, tales como ravioles, hondun. En China hay otra comida de relleno muy popular, se llama empanada. Recientemente recibimos una carta de Oscar de Barcelona, dice que le interesa mucho conocer la receta de esta comida. Justamente mi colega Andrea también tiene mucho interés por esta comida. Le he recomendado un restaurante muy famoso de Tianjin de la empanada. Primero vamos a ver cómo le va el viaje. Parece que ya estamos cerca, así que vamos a caminar y ya llegamos. Llegamos finalmente. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrea. Les cuento un secreto. Hace tiempo que quería visitar la ciudad de Tianjin. Primero porque está muy cerca de Beijing y además porque aquí podemos encontrar comida muy deliciosa. Justo antes de salir, Tianjin me recomendó un restaurante que se llama Kopulipaoze. La verdad es que dicen quien que no ha venido a comer a este restaurante, no ha visitado realmente Tianjin. Así que los invito a probarlo. ¡Vamos! El restaurante Kopulipao fue fundado en el año 1858. Hace más de 150 años en la ciudad de Tianjin y es muy famoso en China. Su especialidad es Kopulipao, muy parecido a la empanada. Gracias. ¡Ve a ver! ¿Es un restaurante Kopulipao? ¿Es un restaurante Kopulipao? ¿Por qué es Kopulipao? En realidad, Kopulipao tiene un pequeño barato. Este restaurante tiene su original nombre gracias a su primer dueño, llamado Kao Guiyo. Debido a la costumbre de apodar a los niños con nombres de animales, su apodo era Kouzi, que significa perro. A los 14 años de edad, Kouzi comenzó a trabajar en Tianjin en un restaurante de paozi. Dres años después, decidió emprender por su cuenta. Su post era tan delicioso que pronto se hizo famoso. Como Kouzi estaba tan ocupado en la cocina, que no prestaba atención a sus clientes. Y pronto comenzaron a darle un nuevo apodo, Kopuli, que significa el perro que no hace caso a nadie. Y fue utilizado como la marca de su propio negocio. ¿Qué interesante historia? Por eso se llama Kopuli. Pero bueno, hemos estado tan preocupados de ver la historia y el origen del nombre, que no nos hemos preocupado de pedir. Aquí pueden encontrar muchos tipos de sabores. Hay sabores tradicionales, como relleno de cerdo, de marisco, o también sabores nuevos, como de hierba silvestre. Vamos a preguntar entonces cuál es el favorito por la gente. El post del restaurante Kopuli es muy especial. La masa es semifalentada para adaptar suavidad en cada bocado. Mientras que el relleno tiene un toque de aceite de sésamo, que le da un aroma especial y su caldo permite que no sea un bocadillo muy seco. Cada post tiene la misma cantidad de ingredientes. Incluso sorprende saber que cada uno está hecho de 18 a 23 de queso, muy parecidos a una flor. Bueno, ya está listo y entonces vamos a probar. Primero hay que echar este vinagre, que es un vinagre especial de la ciudad de Tianjin. Hay que untarlo un poquitito. Y luego se toma, entonces, miren qué delicia. Ahí está, se unta un poquitito, no mucho, y después se prueba. Mmm, está muy, muy rico. De verdad que tengo muchas ganas de probarlo en casa, pero como vieron la chef, lo preparan muy rápido, de manera muy profesional. Y también me contaron que los ingredientes del relleno son secretos de este restaurante. Así que si quieren venir a preparar y venir a conocer los verdaderos Kopuli Pouts, tienen que venir a este restaurante, aquí en Tianjin. Pero yo creo que ustedes no quieren esperar a llegar a China para probar esta delicia, ¿cierto? Así que ahora Tianjin les va a enseñar cómo prepararlo en casa. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Están satisfechos por esta empanada famosa de Tianjin? ¿Les interesaría saber cómo se prepara? Ahora es mi turno, voy a enseñarles cómo se hace esta deliciosa comida. Para esta receta vamos a utilizar carne de cerdo para hacer el relleno. Además utilizamos güero y jengibre. Y los condimentos vamos a utilizar sal, sazonado chino, concentrado de gallina en polvo, salsa de soya, acé de sésamo y caldo. Para la masa vamos a utilizar harina agua, levatura y soda. Estos son los necesarios para esta comida deliciosa empanada Kopuli. Primero vamos a preparar la masa. Haría falta poner primero levatura y soda. Por cada medio kilo de harina más o menos 50 gramos de levatura y 10 gramos de soda, más o menos. Haría falta mezclar bien. Ahora vamos a poner agua. Generalmente en invierno haría falta utilizar agua libea y en otras estaciones basta con utilizar agua fría. Vamos a poner agua poco a poco. No se puede poner mucha de una vez. Porque esta masa no puede ser multural. Ahora vamos a poner más agua. La masa ya está lista, no muy dura. Está en su punto. Pero haría falta reposarla por más de 40 minutos. Ahora vamos a preparar el relleno. Primero vamos a trabajar un poco con el puero y el jengibre. Por cada medio kilo de carne haría falta utilizar unos 60 gramos de puero. Pero solamente se utiliza la parte blanca. Haría falta picarlo finamente. Ahora vamos a cortar el jengibre. Esta vez haría falta picarlo lo más fino posible. Primero en repanadas. Luego en tierras. Y por último ya podemos picarlo finamente. Después de cortar, haría falta trabajar un poco de tiempo más. También se puede machacar un poco en un moltero. Así sale mejor o sale más delicioso el relleno. Ahora vamos a preparar el relleno. Ponemos la carne en un recipiente. Para que el relleno salga mejor haría falta utilizar carne magra y grasa. La proporción entre estas dos partes debe ser magra 70% y grasa 30% más o menos. Así el relleno sale delicioso. Ahora vamos a condimentar la carne. Ponemos sal. Sazonador chino. Concentrado de caína. Salsa de soya. Así de césar. Vamos a poner más cucharadas de caldo. Ahora vamos a trabajar un poco. Mezclamos bien la carne con estos condimentos. Ponemos un poco más de carne. Ahora vamos a agregar el puero y el jejibre. Ahora vamos a poner la mitad de este jejibre. No haré falta poner todo. Ahora seguimos mezclar bien todos estos ingredientes. A esta altura ya puedo oler el aroma deliciosa de este relleno. Y ya está listo el relleno. Ahora vamos a formar la empanada. Primero vamos a trabajar un poco con la masa. Antes de empezar, esparcimos un poco la harina en la tabra de trabajo, para que no se peque. La masa ya está bien reposada, no haría falta trabajar más. Ahora vamos a dividir la masa en porciones de este tamaño. Ahora vamos a plenar un poco estas masas. Sería mejor a plenarla con la palma. Sería necesario reposarla con la harina. Ahora vamos a estirar con un rotillo. Ahora vamos a poner el relleno. Cada empanada debe tener más o menos de 19 a 22 brieques. Así esta empanada puede tener una forma de crisantema. Por último, se cierra así, para darle una forma de poca de pato. Ahora vamos a poner las empanadas en esta pavarera. Una en el centro y los demás a su alrededor. Haría falta cocer a favor por unos 8 minutos, con la pavarera tapada. Ya tenemos las empanadas bien cocidas. Esta comida se debe servir caliente. La preparación de esta comida no es muy difícil. Si practica esta receta en su casa, saca las fotos y nos manda. Nos gustaría mucho saber cómo le sale el resultado. Chao, hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!